Buenos Días Continuamos con más de programas de mañana de este día jueves. Buenos días, Anika. Aquí estamos. Me encanta el manejo de este tema. Gestión emocional. Y hoy lo vamos a platicar con nuestro estimado Eric Danilo Reyes, psicólogo. Y vamos a hablar de esto, muy interesante aquí, saludando a muchas personas que, de una u otra manera, han sabido hablar, o mejor dicho, el manejar, el canalizar las emociones producto de diferentes circunstancias. Y creo que todo el mundo comenzó a hablar de gestión emocional de más, o mejor dicho, de una manera más adecuada desde la situación de la pandemia. Porque no solo era por la parte física, sino pues por todo lo que se dio en este aspecto. A los que nos gusta estar en cuatro paredes, pues no nos incomodó tanto, pero a los que no, pues obviamente fue un momento muy cruz y muy difícil. En Nicaragua no tanto, a nivel mundial sí. Mi estimado Eric, ¿cómo una persona adulta puede comenzar a tener una gestión emocional de la manera adecuada? Bueno, lo primero es pensar en qué es la gestión emocional, ¿no? Ok. Es el manejo adecuado de mis emociones. La gestión emocional implica que yo pueda dominar ese mundo interno porque en la medida en la que yo manejo el mundo interno de las emociones es que mi conducta se ve afectada. Es muy importante que sepamos que de alguna manera nosotros somos seres perceptos sensoriales. Todo lo que nos rodea, lo que nos pasa afuera y lo que nos pasa dentro tiene un efecto en nuestra vida emocional. Entonces, lo primero para yo poder manejar mis emociones es conocerlas, conocer cuáles son sus funciones. O cómo me comienzan, por ejemplo, cómo empiezo a vivir. Por ejemplo, el enojo. Hay personas que le enojo, le comienzan las orejas, se le ponen calientes las orejas. Entonces, si yo ya sé que yo me estoy enojando, entonces yo en ese momento que estoy empezando ese proceso, tengo que empezar a reconocer esa emoción. La primera parte de todo proceso emocional es reconocer qué estoy sintiendo. Por ejemplo, cuál es la función de cada una de las emociones. Las emociones tienen una función y la idea es que sea adaptativa. Es decir, todas las emociones, tenemos emociones que son placenteras y tenemos emociones que son diplacenteras. O sea, el afecto personal, el amor, la alegría, la sorpresa, son emociones placenteras. Que tienen su función, tenemos el miedo, la tristeza, la culpa, el asco, que son emociones diplacenteras, la ira, son emociones diplacenteras que tienen también su rol, su papel en este mover que es la vida. Entonces, nadie puede decir yo no siento. ¿Me explico? Es decir, por ejemplo, la culpa. Hay dos tipos de culpa. La culpa que yo siento cuando le hago daño a alguien, ¿no? Pero hay otro tipo de culpa que es menos conocida según el maestro Ricardo Caponi, que es un psiquiatra muy reconocido a nivel argentino e italiano. Él dice que el otro tipo de culpa es la vergüenza, que es el daño que yo me hago a mí mismo, ¿no? El daño que le hago a mi reputación. Y entonces, digamos que, ¿cómo manejo eso? La culpa, por ejemplo, es una emoción que puede ser muy corrosiva y que puede dañar mucho tu imagen. Ahora, ¿cuál es la gran dificultad con el tema de las emociones? El problema es que puede afectar todas las áreas de mi vida. Si yo no domino mis emociones, puede afectar mi relación de pareja, puede afectar mi relación laboral, puede afectar mis relaciones interpersonales, puedo perder amigos, puedo perder un trabajo. Es decir, que el ABC del comportamiento es pienso, siento y actúo. Entonces, si yo no logro dominar mis emociones, yo no voy a poder manejarme y conducirme de manera adecuada. Ahora, si hablamos del enojo, por ejemplo, el enojo tiene la función de defendernos. Entonces, él reúne toda la energía que nosotros tenemos en función de defendernos. Pero detrás de cada emoción, digamos, si ve a alguien enojado, detrás de esa emoción hay otras emociones. Pueden haber otras emociones. Por ejemplo, puede haber miedo. ¿A lo que viene? A algo que ya no estoy pudiendo manejar. Puede haber decepción, puede haber frustración. ¿Me explico? Entonces, el manejo emocional es fundamental porque de él depende cómo me voy a conducir. Si yo no puedo manejar el enojo, tú sabes lo que pasa. Es decir, la gente pierde el control y, bueno, grita, ofende, lastima corazones donde vive y no tengo que dejar de decir que llegamos a los golpes y la gente llega hasta a matar cuando estamos dominados por la ira. Oye, Meric, muy interesante esto porque muchos creen, los adultos, mejor dicho, cuando ya estamos en una etapa adulta o nos convertimos en padres, pensamos que así como vamos al colegio, toda nuestra vida tiene un proceso de crecimiento y lo vamos adaptando a cada uno de ellos. Pero hay algo que no nos enseñan y que como adultos nunca terminamos de aprender todos los días y es la gestualidad. Mejor dicho, a manejar bien nuestras emociones porque lamentablemente esperamos o un suceso o un momento que nos hace darnos cuenta que si estábamos preparados o no, que si lo que veníamos haciendo en nuestra vida nos preparó para tomar decisiones firmes en momentos difíciles con situaciones que son emocionalmente complicadas. Y muchas veces hay donde se manifiesta que no manejas bien tus emociones, que no tenés la cordura adecuada para poder decir no, para poder decir sí, vos decías, para poder detenerte al momento de hacer una acción. Es que el problema es que a veces, digamos, hemos extendido nuestra adolescencia, ¿me explico? Creemos que es por bien. Sí, creemos que. Y actuamos de manera pueril, bastante, como pubertos, ¿no? Somos muy reactivos. El tema de no manejar las emociones afecta a todas las personas, no es algo que tiene que ver con una sola persona o, por ejemplo, que las personas piensen que los psicólogos, por ser psicólogos, no tememos o no sufrimos o no lloramos o no experimentamos alegría o tristeza. ¿Me explico? Bueno, yo siempre que hablo de la gestión emocional, invito a la gente a que explore cómo se va sintiendo cada día, que escriba. Por ejemplo, hoy tuve un problema con mi pareja. ¿Qué sentí? ¿Qué fue lo que más me dolió de lo que me dijo? ¿Cómo me conduje yo? Porque es que el problema es que la emoción aparece. Hoy me siento triste, por ejemplo. La función de la tristeza es la reintegración. Esa es la función de la tristeza como tal. Pero es como una alerta que te dice lo que tengo enfrente o lo que soy o lo que vivo o mi contexto no me gusta. Y entonces busca esa alerta, la tristeza como emoción, busca que tú te refines, que seas mejor de lo que eres. Pero como la tristeza lo que hace, ponerte down, te cuesta encontrar la motivación, la fuerza, el ánimo que necesitas para hacerlo. Pero cuando sabes que el objetivo de la tristeza es ese, es más fácil darte cuenta. Estoy triste. Entonces yo echo una mirada a mi alrededor y digo, ¿qué es lo que no me gusta de mi vida? ¿Qué cosas tengo que ajustar? Ese desconocimiento del objetivo de la función de cada emoción es lo que hace que nosotros nos entreguemos y nos desplomemos, nos deslicemos como en un tobogán bañado en aceite hacia una emoción y nos desborde. Y lo importante es buscar ayuda y el tener un seguimiento, sea desde la parte profesional, siempre Erick que nos ha acompañado nos ha mencionado esto y también desea de la fe que usted crea todo esto le va a permitir. Hemos visto dos ejemplos a nivel mundial. Juan es un gran cantante exitoso, nos trabaja en esta situación de que los que reflejaban no eran los que vivían y se ha pedido un descanso por lo mismo. Y en las partes de música cristiana, Jesús Arendt Romero, sí, Jesús Arendt Romero, se va a retirar un año de la música producto de lo mismo porque dice que se siente cansado y se siente agotado y que cae en un estado de depresión. Pero hace poco un cantante rapero bastante conocido, él puso en sus redes sociales que estaba padeciendo depresión y a mí me llamó la atención mucho todas las muestras de apoyo que le dieron los seguidores. Pero ¿sabes qué pasa? A mí lo que más me genera un poquito de tristeza, y esto sí lo digo de esa manera, es que, por ejemplo, que cuando es en casa que tenemos a alguien que está triste o que está con depresión, no lo queremos forzar a que esté bien, a la fuerza. Hay expresiones que dice la gente, yo también he tenido problemas y no me he hecho a morir, o he tenido dificultades y no me he dejado caer. ¿Qué te pasa? Si no te falta nada, ¿cuál es el problema? Entonces, hablamos por un lado de la gestión emocional para poder adaptarnos, para poder producir, para ser personas que encajan y se adaptan bien a la vida. Pero también cuando hablamos de escenas como la que tú mencionabas, Jesús Adrián Romero, que uno dice, hombre, ¿a este hombre qué le falta? Porque en realidad no creo que le falte. Entonces, uno pensaría, este tipo está bien, canta, se ve que su fe es genuina, uno no podría dudar de la persona. Pero somos humanos, y ese es el problema. Y quiero decir una última cosa antes de terminar. Sé que nos acabó el tiempo, pero esto es importante. No, hasta Jesús lloró. Sí, y me tuvo un momento en el cual digo, señora, aparta de mí esta copa, porque es un romano. Exacto, entonces, si Jesús lloró, es decir, ¿por qué no voy a llorar yo? Es decir, lo que te quiero decir es, si Jesús tuvo un momento emocional tan intenso, y quiso Dios que se registrara en la Biblia, es decir, yo no voy a, no puedo decir, no, yo, el enemigo de la gestión emocional, el enemigo del crecimiento personal es, así soy yo. Así es. Mi estimado Erick, ¿cómo se pueden contactar con vos? Aparezco en las redes sociales como psicólogo Erick Reyes, en nuestro nombre es el 89114637, y estamos en Altamira, donde fue el Banpro 25 Varal. Muchas gracias Erick. No, gracias Trío, Ani, siempre están atentos. Tomamos una pausa, venimos con más. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias, envíelas a Canal 12, programa Buenos Días Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984, escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12 arroba canal12.com.ni, redes sociales, Facebook Noticias 12 Nicaragua, YouTube, Canal 12 Nicaragua, Twitter, arroba canal12nic, visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni, www.canal12.com.ni,